Vamos a ver la obra pequeña de Rotolfo. Aquí se trabajó expresión, se trabajó una rutina pequeñita y vamos a darle la bienvenida a los venitos. ¡Bravo! ¡Ahí está Rotolfo! ¡Mira su nariz! ¡Parece un fuego! ¡Para mí! Soy un reloj de nariz hoja y ellos se burlan de mí. ¡Atención por favor! ¡La carrera ha empezado! ¡Illuminaré el camino con mi brillante nariz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rotolfo es el garacón! ¡Romolfo, día a día son los niños de esta noche! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Soy un reloj de nariz hoja y no te molestes en la oscuridad. ¡Cuidado, amigos! ¡Illuminaré el camino! Con sabidrías de nariz ¡Corre para Boris! ¡Corre, Jorge! ¡Mi querido! ¡Lotolfo! ¡Bass, bl bargaining! ¡Que no hay blindado! ¡Querido amigo! ¡Lotolfo! ¡Querido amigo! ¡Lotolfo! ¡Lotolfo! ¡Ne queremos todos por mí! ¡Uhh! ¡Gracias!